Bueno, Cecilio Álvarez, vecino de Reconquista, vecino de Loteo Paraná Sur. Así se llama. Buen día. Buenos días. ¿Cómo estás, Cecilio? Bueno, entre todo bien, superando lo que me pasó. Bueno, cuéntenos cuál es su problema. Bueno, el problema es que, primeramente, me he apuntado medio pie, y ahora tengo nuevamente el otro pie, el medio pie apuntado también, y necesito para comprarme la gota. Pero no llego, hay mucha plata, y con lo que yo cobre jubilación no me alcanza. Entonces mi familia va a ser un festival solidario, y le pido a todos los vecinos de Reconquista que puedan colaborar, que me ayuden para poder caminar, como caminan todos. ¿Usted es diabético? Diabético, soy diabético. ¿Y por eso sufrió la amputación? No, sí, la amputación sufrí por la diabética, pero me golpeé. Pero me golpeé sin hacer nada. Me cayó un balde encima, me lastimó, y bueno, surgió lo que se ha infestado, se ha infestado hasta que, bueno, llegó el momento que me tiene que apuntar. Claro, claro. Así que, bueno... ¿Qué trabajo hacía, Cecilio, usted? Bueno, yo trabajaba, antes de la apuntación de primer pie, en albañil. Trabajaba en albañilería, plomería, necesidad, entonces... Porque mucha gente lo conoce. Sí, mucha gente, mucha gente lo conoce. Mucha gente me conoce por lo que he trabajado, mucha gente me conoce por lo que he hecho favor, y decisivamente me he encontrado con muchas personas, que a veces hacían locos, etc., etc., y yo colaboraba con uno y con otro, y bueno, y así más, me he hecho conocer con mucha gente. Hoy le toca a usted. Y hoy me toca a mí. Entonces, como yo he colaborado para uno y otro, entonces también es la misma forma, pido que a veces me pueden ayudar. Bueno, hay un festival, un festival solidario, que se va a hacer cuándo, y dónde? El sábado. ¿Este sábado? A las 2 de la tarde hasta las 21 horas. ¿Dónde se hace? En el playón, este... En el playón del barrio Belgrano. Para todo público. Para todo público, todo gratis. La aproximación es gratis. Después los consumos, bueno, todo lo que va a consumir tiene que colaborar. En ese sentido va la colaboración con usted. Va, sí, todo. En las consumiciones. Las consumiciones. Después va a haber, este... ¿cómo es? Torta frita. Ay, no. ¿Torta frita? Torta frita, choripamba, gaseosa, caliente. Después va a haber un par de urnas también para que alguien que quiera ayudar sin consumir, que pueda, este, hablar algo en la urna. Así que, bueno, de mi parte sería agradecerle a todo, 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 a personas que van. Acompañado por la familia, en este caso, y los amigos. Acompañado por la familia, sí, sí. ¿Invitando a toda la comunidad? A toda la comunidad, sí, sí, sí. Bueno. Tanto, chico, pobre, rico, todo, quien quiera ir a colaborar, bienvenido, sí. ¿A partir de las 2 de la tarde? A partir de las 2, sí. Hasta las 21 horas. Yo lo que quiero es que sume, no lo está. Por supuesto. Esa es la idea, de poder colaborar con usted y, bueno, que se pueda comprar los medicamentos que está necesitando. Sí, señor. Bueno, Cecilio, suerte para, y a recuperarse, a cuidarse. Y por ahí, bueno, si alguno es bondadoso y quiere colaborar con dinero, también, bienvenido sea, porque es muy cara la bota. Me salen 200 mil pesos cada una. Y son bien 400 mil. Yo no es que quiero comprarme las dos, pero quisiera llegar a mí, que sea, ponerme una, para poder moverme como todo ser humano que está caminando. También voy a tener un poco dificultad, sí, pero voy a poder caminar. Claro. Serían 400 mil pesos el par de botas. El par de botas. Hay que juntarlo, hay que trabajar. Sí, sí, sí. Pero la gente de Reconquista es solidaria. Sí, 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 yo he visto que son muy solidarias. Bueno, lo vamos a acompañar entonces el sábado y después charlamos de nuevo. Perfecto, de acuerdo. A recuperarse, a cuidarse. Yo quiero que sí, que así sea.